Y nos estamos reencontrando con mucho gusto en este contacto semanal con las noticias agropecuarias y como siempre comenzamos con el ganado gordo con destino a frigorífico. El lunes, como todos los lunes, se reunieron los directivos de la Asociación de Consignatarios de Ganados del Uruguay y marcaron flechitas hacia arriba en todo lo que fueron los negocios que concretaron la semana anterior. Creo que ya les hemos explicado a ustedes que ellos lo que analizan es las ventas que realizaron la semana anterior, el día de cada lunes. Entonces ahí fijan los precios de referencia. Bueno, marcaron una suba importante, unos 7 centavos de dólares más o menos en cada una de las categorías. Estamos hablando del novillo gordo, de la vaca gorda y de la vaquillona gorda con destino a faena. Todo eso había subido, pero eso fue el lunes. Hoy viernes cambió la situación. Ya el martes en la tardecita, el miércoles ya eran comentarios y las llamadas telefónicas de un escritorio al otro y te enteraste que en tal lado nos están diciendo ahora 30 centavos menos está pasando la industria frigorífica a los consignatarios para comprar esos ganados gordos. Es decir que el novillo gordo, por ejemplo, estaba en 5.50 el lunes pasado, de acuerdo a lo que establecieron los consignatarios. La vaca en 5.22 y 5.25 y la vaquillona en 5.34 más o menos estaba, 5 dólares con 34 centavos. Bueno, 30 centavos menos están pidiendo, es decir, 5.20 para el novillo gordo y lo que están ofreciendo los representantes de la industria frigorífica, los compradores de los frigoríficos. Y para la vaca están ofreciendo 5 dólares y 5.10, por ahí anda. Y para la vaquillona, bueno, se está negociando y hay muy poca además vaquillona. El mercado de reposición también tuvo una buena concreción de negocios y aumentaron los valores, pero en los remates que se está realizando de pantalla uruguaya que se llevó a cabo durante dos jornadas, miércoles y jueves anduvo muy bien, se vendió todo, prácticamente todo. Y a buenos valores, con algún ajuste hacia la baja, pero buenos valores igual, los ganados todavía están bien. Y se fueron comercializando. Hay plantas que no están trabajando. O sea, hay tres plantas por lo menos que trabajaron hasta el pasado miércoles y no van a faenar ahora por unas tres o cuatro semanas, van a dar licencia al personal, van a hacer mantenimiento de las instalaciones. Algo que ocurre en las pozafras siempre todos los años, ¿no? Pero hacía años que no se marcaba la pozafra como en este caso se está marcando. Entonces, ante algunos valores en el exterior que han bajado también, lo que hace la industria es aprovechar y dar licencia al personal. Hay escasez además para la oferta de los ganados gordos con destino frigorífico. Y mientras tanto va pasando con un precio, tanteando con los distintos consignatarios en el país para ver si logran colocar. Les decíamos entonces que los novillos al lunes estaban en 5.50, hoy están en 5 dólares con 20. Las vacas que estaban en 5.22 y 5.25 están a la hora de 5 dólares más o menos. Las vacas y llonas que estaban en 5 dólares con 34, 5.55 con 5 dólares y 5.10 lo que se está ofreciendo. Los corderos hasta 35 kilos, los consignatarios marcaron 4 dólares con 69 el kilo. Los corderos pesados 4 dólares con 70. Borregos 4 dólares con 60. Capones 4 dólares con 20. Y las ovejas 4 dólares con 16. En la reposición, los terneros hasta 180 kilos, 3 dólares con 0.2. Los novillos de 241 a 300 kilos, 2 dólares con 70. Los novillos de 300 a 360 kilos, 2 dólares con 68. Y las vacas de invernada, 2 dólares con 14. En la cría, la ternera de 140 a 200 kilos, 2 dólares con 77. La vaca y llona de 201 a 240 kilos. La vaca y llona soltera, como le dicen los consignatarios, 2 dólares con 53. Y la pieza de cría, 516 dólares. Y se dio información de parte de la DIEA, que es una dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que durante el año 2021 se realizaron 2.543 contratos de arrendamiento de campo, lo que implica un aumento del 9% con respecto al año anterior. Y por su parte, la superficie arrendada superó las 909.000 hectáreas. Se mantuvo estable si se compara con el 2020. El monto total de las operaciones fue superior a los 122 millones de dólares, con un precio promedio de 134 dólares la etaria por año, encontrando una importante corrección a la alza del 25% con respecto al precio medio de los contratos del año 2020. En tanto, en el segundo semestre de julio a diciembre del 2021, se celebraron 1.337 contratos, involucrando 474.000 hectáreas y algo más de 73 millones de dólares, con un precio promedio de 155 dólares por hectárea y por año. Se evidenció un aumento del precio de la renta para todos los rubros agropecuarios, a excepción de la renta forestal, que disminuyó su precio a razón de un 12% menos en comparación con el 2020. Los precios medios de la renta para ganadería, agrícola, ganadero y agricultura de secano fueron de 71 dólares, 153 y 324 dólares por hectárea y por año, respectivamente. En Salto se concretaron 117 contratos de arrendamiento en el 2021 por 75.711 hectáreas. El promedio fue de 647 hectáreas más o menos, lo que se arrendaba por un total de 5 millones de 829.000 dólares. El valor promedio de arrendamiento fue de 77 dólares por hectárea y por año. Y los analistas de mercado del Secretario Uruguayola de Lana dieron a conocer algunos negocios laneros. Un lote merino australiano, 10.500 kilos, de 18 micras con 7, acondicionado con grifo a verde, certificación orgánica y también RWS, con rendimiento al lavado del 79,6%. Se logró 9 dólares con 60 centavos para el kilo de lana vellón y un dólar para el kilo de su producto y a pagar a 90 días. Otro lote de lana merino australiano, 8.500 kilos, 19 micras, acondicionado con grifo a verde y certificación orgánica, con rendimiento al lavado del 75,8%. Se logró 9 dólares el kilo de lana vellón y un dólar para el kilo de su producto y el plazo a 90 días. Seguimos con merino australiano, lana 9.000 kilos, 19 micras con 2, acondicionado con grifo a verde y certificación RWS, con un rendimiento al peine del 77%, se logró 9 dólares para el kilo de vellón, un dólar para el kilo de su producto y el plazo a 30 días. Otro lote de lana merino, 30 kilos, en el entorno de los 19 micras con 3, acondicionado con grifo a verde y certificación RWS. RWS es un negocio realizado previo a la esquila, en el lomo, como se dice el animal todavía, por lo que aún no cuenta con información de laboratorio y se logró 8 dólares para el kilo de vellón, un dólar para el kilo de su producto y el plazo son el 50% a los 7 días de esquilado y el saldo a los 30 días. Otro lote de merino australiano, 4.000 kilos, de lana de 20 micras, acondicionado con grifo a verde y certificación orgánica, 77,2% de rendimiento al peine, se logró 7 dólares con 80 para el kilo de lana vellón y un dólar para el kilo de su producto y a pagar a 90 días. También hay un lote de lana merino australiano, 3.000 kilos, de 21 micras y media, sin grifo a verde, sin información de laboratorio, 5 dólares con 50 para el kilo de lana vellón y un dólar para el kilo de su producto, información que brindan desde el Secretario Uruguayo de la Lana. Y un lote de lana corre del 3.000 kilos, 28 micras, acondicionado con grifo a verde, sin información de laboratorio, un dólar con 50 al kilo de vellón y 50 centavos de dólar para el kilo de lana de su producto y a pagar a 30 días, es lo que informa el Secretariado Uruguayo de la Lana. Y nosotros dejamos por aquí la información agropecuaria, nos reencontramos mediante la próxima semana.